Bienvenidos al nuevo año académico de ULACIT. Estimados estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes avanzados, queremos darle una cordial bienvenida y desearles extraordinarios éxitos en este año. Reciban de parte de todo el personal administrativo y personal docente de ULACIT una cordial bienvenida. Queremos que este año sea extraordinario, queremos que este año sea el momento en el que vamos a retornar a la nueva normalidad y es por esa razón que queremos que aprovechen todas las herramientas, todos los recursos, absolutamente todas las oportunidades que la vida y que la universidad les ofrece para que este año sea el inicio para algunos de ustedes y sea la continuación para todos nuestros estudiantes avanzados para que tengan extraordinarios resultados, para que su proceso académico y el disfrute de todos los servicios estudiantiles que hemos puesto a su disposición sea de su agrado y de su provecho. Bienvenida, bienvenida, cordial para todos. Gracias. 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 Gracias.